Euskadi se ha unido al Pacto Verde Europeo y se ha comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Y para ello hemos propuesto además una ley de transición energética y cambio climático con una hoja de ruta para 2050 que plantea objetivos claros para la economía vasca de adaptación de los sectores económicos al objetivo de emisiones netas cero y de mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro territorio. Con una visión que es de desarrollo tecnológico e industrial que apalancan las medidas para conseguir estos objetivos planteados buscando siempre, como decía en Euskera, un modelo de transición justa. En estos momentos la industria manufacturera en Euskadi supone más de un 24% de nuestro PIB y si consideramos los servicios avanzados que son conexos a la industria llegamos a más de un 40% de nuestro PIB. Y además emitimos en esos sectores alrededor del 50% de gases de efecto invernadero que se emiten en Euskadi. Por tanto la descarbonización de la industria en Euskadi se convierte en una de las claves para conseguir por una parte el objetivo planteado en el Pacto Verde Europeo de Descarbonización y por otra además generar capacidades tecnológicas e innovadoras claras en este sector. Capacidades tecnológicas e innovadoras que pueden conducir además a desarrollo de nuevos negocios, de nuevas empresas o nuevas áreas de actividad en las existentes. Hablamos de supercluster porque el desarrollo de la iniciativa integra los clústeres industriales que ya operan en Euskadi. No se trata de generar un nuevo clúster sino de trabajar de forma conjunta y de forma integrada. En ese sentido la actividad del supercluster se ha iniciado con el análisis de sectores industriales, aquellos que son más intensivos en consumo de energía y en emisiones. Y bueno, se trata como ustedes saben de sectores que tienen un enorme arraigo en nuestra industria y que son imprescindibles para nuestro desarrollo. El refino, la siderurgia, la pasta y el papel, la fundición y el cemento. Y con la ayuda de las organizaciones dinamizadoras de clústeres que representan estas empresas intensivas en consumo de energía, como pueden ser SIDREX, el clúster del papel, la asociación vasca de fundidores y ACLIMA, se ha realizado un trabajo de caracterización de consumos y emisiones como punto de partida para explorar las medidas que vamos a tratar de implementar. Pero también continuamos trabajando con el resto de clústeres industriales con el objetivo de impulsar esta transición en todos y cada uno de nuestros sectores, de una manera comprometida, con realismo y bien planificado. La actividad del superclúster se ha centrado estos dos años en identificar esas medidas de descarbonización en los cinco sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, con un carácter tecnológico y con un especial foco en esas medidas que requieren de un desarrollo de I+, D, de un desarrollo de tecnologías nuevas, de tal manera que la oferta y la demanda de soluciones de descarbonización puedan casar y puedan trabajar de forma conjunta. En esta línea, el trabajo del papel del clúster de la energía está siendo fundamental como representante de la oferta tecnológica compuesta por las diferentes empresas de la cadena de valor existentes en este momento en el sector de la energía, así como con agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Verás, José Ignacio Esquerricasco, por la labor que representas de todo el sector. Esta labor de intermediación entre la oferta y la demanda, bueno, nos lleva a desarrollar proyectos en colaboración con el objetivo de que, en este foro de descarbonización de la industria que inauguramos hoy como primera ocasión, primer encuentro, podamos desarrollar también otros trabajos similares, nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Queremos compartir contenidos del trabajo realizado hasta ahora, que se ha gestionado, coordinado desde SPRI, como les decía, presentar proyectos que pueden ser de interés común por parte de diferentes protagonistas y, desde luego, buscar esas nuevas oportunidades o esas respuestas a preguntas, a problemas que se están dando en todas y cada una de nuestras empresas. También traeremos a los encuentros del foro de descarbonización aliados internacionales. Tal como les comentaba en estos momentos, participando en esa iniciativa del World Economic Forum, nos permite conocer otras iniciativas de las que también podemos aprender y podemos colaborar. Nuestra estrategia siempre ha buscado ese posicionamiento internacional, esa apertura, con socios que se consideran relevantes en ese ámbito global. Y, entre ellos, quiero destacar la labor realizada por el EPRI, el Instituto de Investigación y Desarrollo Americano en el Ámbito de la Energía, porque su aportación para el desarrollo de las hojas de ruta ha sido fundamental a lo largo de este tiempo. Agradecemos mucho a esas personas del EPRI que hoy nos acompañan por su involucración y su trabajo en esta iniciativa. Y, además, vamos a tener el honor de contar con una ponencia de su vicepresidente, de Tomás Terbus, en la inauguración de la Semana del Vasco Open Industry el próximo lunes y que consideramos que va a ser de verdad interesante y a la que os invitamos a todos y a todas.